Música Me dice que no, que no volverás, que ya nada importa, que nada es igual Que se te acabó el vino y el pan y poquito a poco las ganas de amar No sé qué pasó ni qué pasará, a veces la vida nos trata tan mal Yo aquí seguiré, tú te marcharás, dejando recuerdos Y el último adiós, clavado en mi pecho Fantasmas que muerden, cadenas que atan Señales de una tempestad, sabor amargo, soledad Millones de sueños dormidos, muriendo El crudo invierno por llegar, la triste historia sin final Y qué puedo hacer, de qué servirá, ahogar esta pena, quererte olvidar Si vives en mí, si nunca te irás, te llevo tan dentro No sé lo que haré, ni sé lo que harás Pero si regresas me vas a encontrar Yo aquí seguiré, tú te marcharás, dejando recuerdos Y el último adiós, clavado en mi pecho Fantasmas que muerden, cadenas que atan Señales de una tempestad, sabor amargo, soledad Millones de sueños dormidos, muriendo El crudo invierno por llegar, la triste historia sin final Mi mundo se ha quedado parado Y esta vida la quiero caminar, pero a tu lado Fantasmas que muerden, cadenas que atan Señales de una tempestad, sabor amargo, soledad Millones de sueños dormidos, muriendo El crudo invierno por llegar, la triste historia sin final Fantasmas que muerden, cadenas que atan Fantasmas que muerden, sabor amargo, soledad Millones de sueños dormidos, muriendo Fantasmas que muerden, cadenas que muerden Por arriba, el sueño dormir, sorво humanos Junitos ybol,분 Souls,ATIONS Gracias.